Hay el compromiso de mantener los sueldos, las prestaciones, como se encontraron cuando llegamos al gobierno. Esta es, en efecto, una excepción al plan de austeridad republicana, por los motivos que has expuesto. La vida en algunos países del extranjero es más cara y tienen que tener mejores sueldos. Pero si ya está este análisis de la OCDE, ¿no se podría...? Vamos, de todas maneras, a mantener como política el que no bajen los sueldos de los altos funcionarios públicos del Servicio Exterior, pero ofrezco que hagamos una revisión nosotros para ver los casos. Gracias.